En la plaza del pueblo Al fondo de un valle La diligencia parte Momentos de tristeza En brazos tu familia Que no la verás más Buscando otra vida Lejos de tu nación Sueños, miedos y nostalgias Hicieron parte de nuestra historia Uniéndonos por siempre más Somos valesanos Sueños, miedos y nostalgias Hicieron parte de nuestra historia Uniéndonos por siempre más Somos valesanos Somos valesanos Estabas en aquel barco Atravesando el mar Esperando día a día La tierra tan anciana Un buen país hermano Te abrió su corazón Te abrió su corazón Abrió su corazón La tierra tan anciana Hicieron parte de nuestra historia Hicieron parte de nuestra historia Uniéndonos por siempre más Somos pares sanos Somos pares sanos Cultivas de la tierra Con todo tu saber Una colonia nace Una vida que promete Pasar muchos años Generaciones más Pero tus raíces Son de nuestro valer Sueños, miedos y nostalgias Hicieron parte de nuestra historia Uniéndonos por siempre más Somos pares sanos Sueños, miedos y nostalgias Hicieron parte de nuestra historia Uniéndonos por siempre más Somos pares sanos Somos pares sanos